Pues la verdad, flipé. También porque en ningún momento piensas que te van a dar un premio, nunca piensas que te van a dar ningún premio así de cuando llevas tres años de carrera, que al final, pues obviamente comparado con muchas personas que admiro, pues no es nada, sobre todo por ejemplo, yo que sé, Pablo López, que lo admiro muchísimo, lleva ya muchísimo tiempo, entonces de repente que me diesen un Ondas, un premio con tanto, no sé, era como, lloré, obviamente que lloré, pero vamos a ver, ¿y quién no llora? Lo dije a mi padre, me llamó mi padre y me dijo, ¿tú sabes lo que es eso? Y le digo, papá, sí, soy consciente, soy consciente. Y nada, muy feliz de estar aquí hoy con gente a la que admiro muchísimo. ¿Y a quién se lo vas a dedicar? ¿Has preparado ya unas palabras hasta esta noche o vas a improvisar? Yo soy bastante de improvisar estas cosas, porque así prepararme un mega... Pero bueno, sí que tengo un poco pensado a quién le voy a dedicar el premio, pero eso lo será en el momento del premio, porque si lo hago aquí entonces no tiene ninguna gracia. Pero no va a ser tampoco nada fuera de lo normal, vamos a ver. ¿Qué supone para ti este galardón? ¿Qué supone para mí este galardón? Pues no sé, de algún modo que reconozcan mi corta carrera y que eso vean como hasta dónde puedo llegar, o quién puedo ser, o que confíen en mí sobre todo, ¿no? Que a mí al final, al principio me costaba mucho sobre todo el momento de confiar yo misma en mí, que esto también era muy de Operación Triunfo, yo lo decía mucho, y cuando salía yo también veía que si yo no confiaba en mí, la gente de alrededor menos iba a confiar en mí, entonces ha sido como un proceso de ir asimilando yo misma y de decir, oye, claro que puedo, claro que lo puedo hacer, esto es para mí porque soy feliz con esto, y yo creo que alrededor de eso todo el mundo también ha empezado a confiar en mí, y yo creo que para que eso persista, que siga ahí, tengo que trabajar muy duro, porque las cosas no se dan solas, eso seguro.